Fue Lourdes Sánchez al programa de Invitada, Angelita Invitada. Le pregunta a Ángel, ¿te gustan de gran hermano alguna? Dice Julieta, le tira por Coti. Como que, no sé, ¿lo pudiste ver algo? Lourdes Sánchez, Las Correntinas. Claro, como vos, Correntina, como vos, como yo, como todos. Las Correntinas, sí. Sí, vi por redes sociales, vi algunas cosas. Después dije, qué raro, ¿no? Porque como es Correntina, digo, o sea, capaz que si Virginia Gallardo lo hubiera hecho en su momento, no tengo la menor idea de si pasó algo o no, capaz que ella no estaba donde estaba hoy. ¿Pero si Virginia Gallardo qué? ¿Cómo? Que no, que si Virginia Gallardo le hubiera cerrado las puertas quizás en su momento, ella no estaría hoy donde está, digo, porque al ser Correntina, Virginia Gallardo empezá con una carrera, qué sé yo, le abrió las puertas quizás a otras Correntinas y me parece que está medio feo eso de su parte. Ah, entiendo, como correntina, que por ahí venimos del norte, qué sé yo, que te tiren como para atrás el... Sí, no, igual, o sea, entiendo que sea su punto de vista, su opinión. Dijo como Angelita, sí, el bailar de falta técnica. Sí, pero ella no se puso a cantar sin saber nada de eso en su momento, ¿no? No, no, pará, Lourdes grabó un disco. No, igual yo le tengo respeto porque tiene un disco. No, pero yo en su momento cantaba su canción, mi mamá es jardinera y yo con jardín, din, din de flores. Pero no tengas miedo, Lourdes, no te voy a sacar tu lugar, no te preocupes, no estoy celosa. ¿Celosa? ¿Por qué celosa? Y no sé, porque digo, no sé, a ver, vos podés dar un comentario de sí, no, no la veo, pero es caras despectivas, gestos, ay, no tiene nada de técnica, se aprende. Así como seguramente vos tuviste que aprender para sacarte un disco, yo voy a tener que aprender si en algún momento quiero entrar bailando para saber lo que es el baile, obviamente. Y aparte estamos haciendo un video que salió de chiste, que yo le digo, ¿qué querés hacer un video? Hacemos con pijama y todo. ¿Qué dijo? Vi el video, no le... No, pero si la One, que es Moria, nos comentó y dijo que re bien, que nos ve, que nos requiere, y Marcelo también, que es el número uno ahí en el programa, me parece que el comentario de ella no me influye mucho igual. Quizás que a ella le molestó que el chato me nombró en su momento, por eso digo. ¿Puede ser o no? Claro, yo le dijo Coti, claro, Coti nos gustó mucho más, lo ha dicho Ángel. Capaz que encontró la libretita que decía, y ahí por ahí estaba escrito mi nombre, y no le gustó y lo tachó. No, creo que Lourdes, vos decís que sea que no, no, espero que no. No sé, las Correntinas somos bravas, somos bravas las Correntinas. Yo la seguía, yo la bancaba y cuando dijo eso... ¿Cómo la seguís? ¿La dejaste seguir? Sí, la dejé seguir porque dije, a ver, si yo soy Correntina, había una otra chica Correntina, muchísimo más joven que yo, que recién está empezando. No te digo que, bueno, vos digas, vení, te voy a hacer entrar a Belando, pero por lo menos que si alguien te pregunta o te dice mi nombre, digas, sí, dentro de todo sí. O de última, si decís que no, o sea, fíjate bien como lo vas a decir, no estés con caras despectivas, como, ay no, un embole. O sea, embole no, porque por algo somos las personas que por ahí seguimos siendo nombradas en distintos medios, por ahí Moria, Marcelo nos nombraron, entonces me parece que hasta el mismo Ángel. Claro. Y bancó a Julieta, ¿viste? A Julieta sí le gustaría, al resto no. Y capaz que es medio parecida a ella en su forma de ser. Por eso puede ser que la banque. ¿Cómo ponés en qué? No, y como que las veo medio parecidas por ahí, con cómo se expresan, cómo piensan. Digo, no sé, o sea, es lo que yo digo, ¿no? Lo que yo pienso. Subió Marcelo el video, ¿cómo sigue el tema del contrato? Lo traigo, hablamos. ¿Alguna novedad, algo para decir? Y estamos viendo todavía, porque obviamente todavía hay trabas y está difícil la cosa, pero la verdad es que si en algún momento a mí me llega una propuesta contundente, a mí me re gustaría, o sea, eso es lo que realmente yo quiero hacer en este momento. ¿Querés bailar algo, mostrarle algo a Lourdes o lo armamos para la próxima? No, 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 si llega a entrar se lo muestro en la pista.